Hay hijos que tienen años de no darle un beso a su padre y a su madre Te traigo una buena noticia muchachos y muchachas Esa señora que se mete en tu vida, la que ya te tiene harta y harta Un día de estos, la vas a ir a enterrar al cementerio más cercano de tu localidad Y ojalá, ojalá no vayas llorando como un hipócrita detrás de la casa Mamá, mamá, hoy si mamá, mamá, porque mamá ya no te escucha A mamá le tuviste que pedir perdón cuando ella caminaba Mamá, te quiero besar, mamita, no te vayas Se fue, se fue, se fue Cuando tú no aprendes a valorar a tu familia A esa señora que le llamas vieja A esa vieja que pudo tirarte en un basurero pero decidió en medio de la pobreza Sacarte adelante y hoy eres lo que eres gracias a esa vieja y a ese viejo Hijos Que cuando ganan pisto Lo que menos hacen es compartir con sus padres Ellos siempre tienen para el mejor par de zapatos Y la señora montonada lavando ropa Honra Honra Si hablas así A mí no me la vas a sacar Porque a mi madre la única Que lo lastima soy yo Ajá Afuera se rompen la cara defendiendo a la madre Pero en la casa ellos la están matando a pausas Te tengo una noticia Esa señora con la que muchas veces te has pegado las gritadas Porque se mete en tu vida queriéndote aconsejar Habrando lugares donde la vas a encontrar dentro de muy poco tiempo Uno El cementerio Donde va a ser enterrada Dos El álbum de fotos Que se tomó cuando estuvo viva Y abras aquel álbum Y digas Ahí está mi madre Desde hace cuánto tiempo tú no le das un beso a tu madre O eres de las señoritas Que porque ella se está metiendo en tu vida y no te entiende Has llegado a odiarla Y aquí viene el bombazo de tu vida Salmo 133 dice Mirad cuán bueno y cuán delicioso es Habitad los hermanos juntos en armonía Es como el buen óleo El óleo es la bendición de Dios El aceite, la unción, el favor de Dios Es como el óleo Que desciende sobre qué dice Quién es la cabeza de la iglesia Cristo Quién es la cabeza de la mujer El marido Y quién es la cabeza de los hijos Sus padres Nunca la bendición va a pegar primero en la barba y en la vestidura Antes que la cabeza Si tú quieres ser bendecido como hijo Tiene que ser por medio de tu cabeza Que es tu padre y es tu madre Respétalos Amalos Escúchalos Si no quieres mañana llorar Amargamente demasiado tarde Porque todos Aquí hay mucha gente Que quisiera tener a su padre o a su madre vivo Para reponer el tiempo que no aprovechó con ellos Y tú que los tienes vivo ¿Por qué te la lleva a ti orgulloso? Que porque ya crecita y tienes la barbota larga Y que hablas ronco Te da vergüenza darle un beso a tu madre Ay hijo Viene un día Donde vas a querer comerte la besos Pero ella ya no te va a poder responder Porque estará en una caja Sin aliento de vida Sin aliento de vida